Música Vamos ahora con esta comparsa de Antonio Martín a Fuego Vivo Antonio Martín, autor de letra y música, quiere representar el clásico Juanillo que en la noche... ¡Fuerza, tía! Al amanecer, con su nido en chiama, desde el patuo fuego, despierta mi alma... ¡A ver! Que para volverme sobra un rebaño, volver cantando a la tierra mía... ¡Fuerza, tía! 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 Gracias.